Por la ribera se ven arbolitos y cocoteros Por la ribera se ven arbolitos y cocoteros Y los negros pescadores en canoa vienen ya Como lanzaban un dientos sobre el lodo su cañal Las noches iluminadas se recuerdan el Edén Por todas partes prendidas las velitas ya se ven Rema, 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 rema ligero Juan Rema, 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 que vamos a llegar Rema, 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 que va llegando al baile Que linda la fiesta es en un 8 de diciembre Que linda la fiesta es en un 8 de diciembre Al fondal de Tiki-Traki es sabroso amanecer Con este ambiente prendido me dan ganas de beber La pasto a que se avecina anuncia la Navidad Un año nuevo se espera me dan ganas de tomar Toma, toma, tómate el trago Juan Toma, toma, pa' que puedas bailar Toma, toma, tómate el trago Juan Toma, toma, que está muy sabrosito Pero que sabrosas son las fiestas en carnavales Pero que sabrosas son las fiestas en carnavales Con caretas y disfraces las comparsas quieren ya Con el golpe de Tamora a la cumbia que tabarro Con la batalla de flores el desorden se formó Las carrosas y la reina alegra del corazón Baila, baila, baila la cumbia Juan Baila, 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 que llegó el carnaval Baila, 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 baila la cumbia Juan Baila, 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 que serán los tambores Baila, 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 bail Gracias.